Sí, bueno, mirá, la postura que seguimos manteniendo nosotros es el tema de la baja de la alícuota, que creemos que tiene que ser lo que tendría que ser lo más razonable. En cuanto a quizás el punto en sí, obviamente tiene que ser algo que ayude a que sea algo que pueda ser, digamos, pagable para el comercio y la industria y que ayude también a que tenga la recaudación en el municipio porque nunca se atienta a que esto sea de otra manera. En las reuniones que hemos venido teniendo, algunos puntos de planteos se ha llegado a avanzar en cuanto a ya hace un tiempo lo que sería la parte de monotributistas y demás. Creo que, como he comentado también, más allá de una propuesta que habíamos hecho nosotros, hay una superadora quizás hasta del municipio, lo cual fue bueno. Después, un poco de buscar una parte de que sea un sistema más simplificado, tomándose la facturación de un año anterior como para que haya una previsión en el año. También está, digamos, lo han visto con buenos ojos. Pero bueno, el tema de fondo hoy por hoy, que es lo más importante, el tema de la licuta, aún estamos charlando a ver de qué forma se puede llegar a bajar. Nosotros no es que estemos empecinados, sino porque tenemos en claro que hoy por hoy al comercio y a la industria le está costando mucho poder cumplir con el vencimiento y el pago de la tasa de seguridad y higiene. Y a la vez queremos ver si hay alguna solución también, más allá de que se está trabajando para lo que se pueda modificar para la fiscal impositiva del próximo año, también se está viendo de qué posibilidades de acá a fin de año se puede llegar a buscar algún tipo de solución, a la cual todavía no llegamos bien a un entendimiento o a algo que realmente pueda cerrar como para englobar a todas las personas que muchas veces nos vienen a charlar, ¿viste? ¿Quedó pautada concretamente alguna nueva reunión con fecha o por ahora no? Mirá, la próxima semana seguramente se va a continuar con estas charlas y bueno, esperamos poder tener algún tipo de modificación. Si bien algunas cosas, vuelvo a decir, se han encaminado en cuanto a cosas con criterio que se ha charlado, inclusive obviamente fuimos con el Consejo de Ciencias Económicas, que son quienes nos van a respaldar la parte técnica también. Y bueno, esperando a ver de qué forma podemos destrabar. Si bien hemos planeado algún tipo de alternativa, la idea está de trabajar hacia adelante, pero bueno, el tema de fondo es tratar de buscar esa modificación del elícuotro.